Esta pesadilla no se ha acabado. Estamos viendo Al Fondo Hay Sitio, temporada 2023. Gracias a... Claro, auspiciador oficial de las selecciones peruanas de fútbol. Ariel, limpieza que se siente más suave en tus manos. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Cabello hidratado y hasta 100% libre de caspa con sedal. Aprovecha la venta final de Falabella. Universidad Norberbiner, potenciada por Arizona State University. Hagamos un Perú que nos dé gusto. Inca Cola. Hay un equipo que nos da emociones y hay otro equipo que las transmite. Hay un equipo que nos da optimismo y hay otro equipo que lo contagia. Hay un equipo que llevamos en el corazón y hay otro equipo que llevamos a todos lados. Celebrar con tu equipo favorito en Fiestas Patrias es un buen plano. Por eso, por la compra de equipos seleccionados, llévate de regalo la camiseta oficial de la Bicolor. Cámbiate al 0800 00200. En estas fiestas, cumple tus deseos con Rintiza. Gana uno de los tres deseos de 50 mil soles o un año de comida para tu mascota. Para participar, compra un kilo más en las siguientes marcas. Envía al WhatsApp tu comprobante y foto del producto y listo. Cada kilo es una opción para ganar. Familia, yo pongo sobre la mesa el respeto a quienes piensan distinto. Pongamos sobre la mesa que nos tratemos como iguales. Que podemos salir adelante solas. Punta. 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 Y nosotros, que aquí los prejuicios no están invitados. No entran. ¡Qué visura! Si a fin de mes llegas sin plata, sin barba, ajustados, cero balas, en naranjas, que se salga esperando que un producto se ponga en oferta. Compra en Plaza Bea y ahorra con precios bajos todos los días. Aceite de soya Bells pack de seis botellas a 39 soles 90. Pollo fresco con minudencia por kilo a 8 soles 40. ¡Check! Encuentra esto y más en plazabea.com.p Si preparado para alentar a la selección estás, ahorrar en cuenta premio BSP deberás. En estas fiestas patrias, participa para ganar uno de los paquetes sobres para ir al Paraguay, Perú. Y también por el millón de soles. En tus planes, contigo BSP. Cuando un dolor así de fuerte aparece, tomo panadol forte. Contiene cafeína que potencia su efecto analgésico para combatir migraña, dolor de cabeza, espalda, garganta, dental, menstrual. Para todos esos dolores tan fuertes. Para Adolforte, el alivio comienza aquí. Cambio, una palabra que frena. Tal vez no, porque si estás preparado al cambio, lo ves como un nuevo inicio. Aquí nos preparamos para cambiar nuestro futuro. Concursos pensados para el mundo laboral actual. Profesores expertos en los cambios del mercado. Y flexibilidad de estudiar. Donde y como queremos. Aquí estamos listos para lo que venga. ¿Lo estás tú? UTP. Con leche y gloria, eso que puede parecer un ají de gallina, las mamás lo vemos como un ají de vitaminas. Y aquí, una papa a la proteína. O unos hoyerines al calcio. Para Alfredo. Es que se hace fácil con tantos nutrientes. Proteínas en las mañanas. Vitaminas de segundo. Y para la tarde, arroz con calcio. ¿No era arroz con leche? Exacto. Y es que existen muchas formas de nutrir a la familia. Pero esa gran sensación de hacerlo, siempre es la misma. Leche y gloria. Mamá que nutre. Mamá en su gloria. Encuentra tu lata de leche y gloria a solo 4 soles. En Oexle, esto sí es liquidación. Miles de casacas a 69.95. Miles de chompas a 39.95. Y miles de abrigos a 99.95. ¿Quieres más? Con tu tarjeta O tienes 20% de descuento adicional. Por eso Oexle se acomoda a mí. Promar te arma las fiestas patrias con cientos de descuentos para cambiar toda tu casa y empezar con los festejos. Ropero París 2 puertas corredizas más 2 cajones y zapatera a 379 soles y 359 soles con tarjeta O. Taladro percutor más batería y 64 accesorios Angel a 399 soles y 349 soles 90 con tarjeta O. Encuéntralos en nuestras tiendas y en promar.pe. Si a fin de mes llegas sin plata, sin barba, ajustados, cero balas y naranjas, que se salía esperando que un producto se ponga en oferta. Compra en Plaza Bea y ahorra con precios bajos todos los días. Cerveza Pilsen pack por 12 latas de 355 mililitros a 38 soles 90. Chorizo parrillero DET. Paquete por 500 gramos a 13 soles 50. Encuentra esto y más en plazabea.com.p Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Por favor, déjenme solo. ¿Estás seguro?